Muy buenas amigos de YouTube, hoy nos vemos en un nuevo video de Luigi's Mansion 3, continuamos la aventura en el último capítulo, sabéis, habíamos ganado a Héctor Miao, ahora vamos a colocar ese botón que nos había robado, el gato, no lo habíamos colocado, sí lo habíamos colocado, creo que no, no, no lo habíamos colocado. ¿Cómo se hacía la luz? Uy, yo, yo, uy. Cuidado, ¿eh? ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! Uy, 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 aquí hay un mal jefe, es que lo sé. Cuidado, ¿eh? Chan, chan, chan. ¡Oh! No me da miedo. Tres de datos. Me da igual. ¡Uf! ¡Puedo pedir una gema! Apunta bien. Te apuntas como un pájaro. ¿Apunta tú bien? A ver. No puedes. Bueno. Se va de otra manera. ¡Uf! Venga, coge la... la cuerda. Acerle la cuerda. ¡Ay! 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 Te acuerdas, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Aquí! Vale, es un jefe. No quería hacerlo. ¿Ha cambiado de cara? ¿Ha cambiado el lado de la cara? ¿La tormenta? ¿El relámpago? ¡Papá, te toca a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si! ¡Está cambiando! ¿Has dado cuenta? ¿El relámpago cambia la... la posición del cráneo? ¿El Toad? ¿Viste a la cabeza? ¡Adiós! ¡No! Yo no sé cómo se gana ¿Y ahora qué? ¡Les dice que le tienes de dar ahí! ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿No ves? ¿A cuál? ¿Y azul lo ves ahí? ¿Qué no? ¿Para que lo lance a él? ¿Qué? ¿Para que lo lance? ¿No? ¿Qué? ¿Qué, eso hay uno? ¡Hola! Y no me he comprado eso ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Otra cosa? ¿Qué bandeja que me está poniendo? ¡Se lo tira al huevo todo el rato! Que podría funcionar, a ver... ¡Sue mi Luigi! ¡Vale! ¡Sue mi Luigi! ¡Sue mi Luigi! He saltado No, bate Uy, 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 uy Jejeje Te lo vas a joder tú No, 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 no No, 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 no ¿Qué te voy a hacer de aquí? No ¿Qué ha pasado? Mira, le está rompiendo Uff Queda sin vida Toma Adiós No Ah, me ha faltado ¿Qué le hago a este? Ay, ¿cómo se hacía el salto? ¿Cómo se hacía el salto? Vale ¿Cómo era el fuego? ¿El fuego cómo era? Con la EAA He quitado el hueso ¡Gracias! 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 no, 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 pido el puntito y ya esta no, 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 hay algo ahi, una pieza de oro o algo ahi el boton, sotano ah, hay un malo ahi, ahi, ahi ahi, 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 ahi ahi, ahi, ahi va, llévatelo allí ahi, es límite a otro Toad dale excelente, acompaña todo al ascensor y ya cuidaré yo de él en el laboratorio ¿Qué pasa? ¡Venga! 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 Bueno, Luigi, así que aún tienes que encontrar a otro toad, a la princesa Peach y a Mario. Ya lo tienes casi hecho, hijo. Buena suerte, tú puedes. ¿Por qué te dice hijo? Bueno, por qué te dice... Por decir... Pero hay que irnos... Tendrás que hacer algo en la planta, por eso no has podido poner el botón, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, Malo? ¿Qué sabes tú de esto? ¿X? Pero, ¿tendremos que hacer algo en ese piso? Sí. ¿Y tú pagamos al sótano? Venga, baja. ¿Pero para qué voy a ir al sótano? Porque, sí, ahí saldrá el otro botón. Sí, estoy en el 9. Vamos a ver el 9, ¿no? El 9 ya está hecho. No creo. Vamos a ver el 9. Esto es más grande, ¿eh? ¿Ves? Mira, ¿qué hay esto? ¿Lo ves? Bueno, esto era así. ¿Qué pasa? Ah, ahí hay otra. ¿Lo ves? ¿Dónde? Para ahí. Ahí lo ves. ¿Ese ya le he dado? ¿Es donde le he dado? Ah, sí, para sacar ahí. ¿Sólo hay esto en esta planta? Sí. Es poco, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso también se rompe, esa bola también se saca. Ya puedes ir al menos dos. Vamos al menos dos. Yo soy el malo, tú. Uy, mira cuánto hay. Ahí lo malo, ahí ya va. Ay, ay, ay. Ay, ay. 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 ¡Saltó! ¿Qué hace salto? ¿Qué hace salto? ¡Venga! 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 No hay nada, eh Salió la X ahí ¿Dónde? Cuando has pasado ahí te salió la X Salió la X Aquí atrás no hay nada ¿Cómo ves? No hay una tubería ahí arriba pero esa no creo que se pueda llegar No hay nada Aquí no has probado ni la puerta Una llave, vale ¡Ah! Mira, hay otra tubería para... Sí, lo tienes que subir ahí, ahí como subes ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Asorbe! No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora sabemos que tenemos que cortar el agua de esos tres chorros, ¿vale? Vale, pues vamos con el primero Vale Ahí se abre, se cierra aquella ¡Oh no! ¡Gracias! 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 Oh, mira Algunos Sonidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El cofre El cofre abierto ya El cofre no se puede mover ¿no? ¿En serio? ¿Por todo esto era eso? Sí Pues vaya No creo que haya nada más Podemos volver para atrás No creo que mas No me hebuena No me hebuena ¡No me hebuena! No me hebuena ¡Ya! Ya! Ya ¡No! ¡No! Por allí, por allí A ver si hay cosas Ya, como está dicho Ya, sube No, no, no Está cerrado Ostras No, 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 no No, 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 no Seleccionada antes, resiste bien la presión. Lo probé muchísimos metros de profundidad en concreto. Ah, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que es impermeable. El problema ahora es el que el fantasma ha hecho que suba el nivel de agua y no puedes pasar. A ver si puedes ir por los canales del alcantarillado para usar el interruptor. Inténtalo bajo. Tienes que conseguir nivelar el agua de nuevo y después ir a por el fantasma. Vamos a probar. ¿Dónde está el fantasma? Son invisibles. Ah, y la silla, eh. Ah, no, pues le he picado, le he picado, le he picado, le he picado. No he dado nada. Es la cafetera esa. Un patito Sí, lo sé, lo sé, pero esto es un poco rollo ¿Cómo salgo de aquí? Wow, se va a matar esto ¡Ah! Este va a aspirar ¡Ah! 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 Sigo, sigo, esto no ha sido nada Nada ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, sube! ¡No, baja! ¡Se queda ahí! ¡Tengo que ir por la derecha! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué haces Luigi? ¡Qué bruto! ¡Pinchos, eh! ¡Pinchos! 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 ¡Hay malos ahí, eh! ¡Piraña! ¡No! ¡Oh, no! ¡Quedó un pinchos! Esperate! ¿Qué tengo que hacer aquí? Rata ¿Qué ha pasado? ¡Ah no! ¡Gumiluji está allí! Se ha punchado ¿Qué ha pasado con él? Es que ahora no puedo pasar Y el Gumiluji no sé lo que se me ha quedado ahí Y el Gumiluji no sé lo que se me ha quedado Hay una llave ahí tal vez Ah porque habrá ¿Qué ha pasado en el Gumiluji? ¿Qué leo? 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 ¿Me da tiempo? No me da tiempo Ah, mira, espera ¿Qué leo? 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 de verdad no, ya porque salían dos en vez de tres ¿qué? es que salían solo dos tiburones en vez de tres ¿ves? ¿me siguen? ¿me siguen? ¿se han ido? si, deseos ¿qué salía? ¿qué salía? ¡ay! ¿qué salía? ¿qué? ¿patti? No llegan ni golpes Bueno No 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 Vale, ahora tengo que cambiar La posición de la tubería para que vaya a otro lado Depende de esto, la llave, abrimos y ahora verás ir a otro lado ¿No? ¿No? Sí No 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 Impecable. Las aguas han vuelto a su cauce. G. Vuelve por donde has venido y vete a por el jefe del mantenimiento. Sí que ya no habrá tiburones, ¿no, papá? Sí que ya no habrá tiburones. Vamos Oh yeah ¿Qué pasa ahora? Los tiburones El salto El salto Fantasmas Disfrazar el tiburón El salto El salto El salto El salto El salto El salto Chimenea La cocina Un submarino ¿Qué? Un submarino No se ganaba esto, no me acuerdo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 tío, esto es una mierda, tío Es una puñetera mierda Mira, mira, ahí va por el gomilio allí, eh Me ataca Ya nada Me cago en su Joder Puto juego No 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 Muy complicado esto, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga, va Ah Me voy a armar de todos, eh Este rollo de la barca Para ellos La barca es muy chulo Vamos Ya, ¿le minas este o qué? El corazón, hombre El corazón Me da igual la 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 marca esta El corazón, el corazón El corazón Pero es que no veo nada ahí Es lo normal este ¿Se dan cuenta que no se ve nada ahí? Se pone el malo ahí No No Joder Me la tira Y me la tira Deja que tire esto Y coger vida Guau, que pete Tira otro Va, muy bien Allá vamos Es que no dura nada, tío Es que no dura nada A que se le ocurrió Lo de la barquita Me gustaría verlo en la cara Pero cógelo Venga El último El último, ¿no? ¿Ya? Me ha dado algún día Sin pan esto Venga Venga, otra vez Me cuesta más el mantenimiento Que el dinosaurio Digo, que no lo entiendo Tira Venga Tira una aquí Ah, comino ahí No da corazón esa Venga Tira Eo Eso Esa no peta Una tiene que dar corazón Una tiene que dar corazón No, el Luigi se recupera Pero yo no No da corazones ya Eso Toma Yippee Yippee ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Hay vida allí! ¡Vamos a poder! ¡Ahí había antes vida, pero ya se ha escapado! ¡Suscríbete! Cuando sea mayor yo temeré de jugar con el Lucas Venga, va La cortina esa, cojela ¡Cofre! 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 ¿Qué? ¿Cofre? Bueno, la maleta de herramientas No, no hay nada La nevera No hay que tirar el... Ah, se puede abrir tal cual Está vacía No hay nada Pues nada, ya está Capítulo complicado, ¿eh? Muy complicado Bueno, pues lo dejamos aquí, en esta parte Espero que os haya gustado este vídeo que nos ha costado a nosotros mucho sufrimiento Completar Y os esperamos en el próximo vídeo de Luigi's Mansion 3 ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias, Señorasí! ¡Gracias, Señorasí! Adiós !! Adiós Adiós Gracias por ver el video